Cecilia Galeano habla claro y fuerte de los rumores que afirman que Mark Thatcher quiere ocupar el lugar de Sebastián Rulli como padre de su pequeño hijo Santiago. Es tanto el amor que se tienen Cecilia Galeano y Mark Thatcher que la actriz nos comenta si sus hijos ya ven al actor como un segundo papá. Lo adoran, Santi es mi amigo Mark y Vale también es su amigo, entonces tiene muy claro quién es Mark y él es muy paciente con los niños, tiene mucha paciencia. ¿Como un segundo papá? No, 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 papá cada uno tiene, él se ve como un gran compañero y apoyo a todos nosotros. No cabe duda que para Cecilia es muy importante que su novio se integre más a su familia. Estamos conviviendo, ¿no? Es convivir en familia, vamos a todos lados, hoy Vale nos acompaña aquí, creo que eso es la familia, ¿no? Oh yeah. Oh, yeah.